Para encontrar la vivienda deseada y que se ajuste a su presupuesto, el mercado inmobiliario ofrece diferentes alternativas. Internet es una excelente opción para encontrar el inmueble deseado. Lo más importante de esta herramienta es que ahorramos tiempo para aquellas personas que no pueden salir a buscar la vivienda que quieren. La mayoría de las constructoras nos ofrecen su página de Internet con información detallada de cada uno de los proyectos habitacionales que adelantan en las diferentes ciudades del país. De igual manera, contamos en Internet con páginas especializadas. Hay bastantes. Según su elección, le darán información detallada de los proyectos. Allí podemos hacer clic en cualquiera de los links que nos ofrecen. Podremos conocer según la zona, el precio y también fotografías de los inmuebles. Las publicaciones especializadas es otra buena opción para comprar vivienda nueva. Son revistas de circulación mensual que pueden encontrar en las salas de venta y en las cajas de compensación familiar. Si usted dispone de más tiempo, puede hacer recorridos por los sectores elegidos. Tome tiempo para caminar y buscar opciones de apartamentos y casas que tengan el aviso de venta. Lleve consigo en esa búsqueda una agenda y un esfero para tomar apunte de la inmobiliaria y del número de contacto. Visite los proyectos nuevos y las ferias inmobiliarias que organizan varias entidades. Antes de tomar la decisión del inmueble elegido, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. En el momento de evaluar opciones, tenga en cuenta que en el sector elegido haya parques o zonas de recreación, preferiblemente si usted tiene niños pequeños. El acceso a comercio y supermercados también son factores determinantes. Si usted no tiene vehículo particular, evalúe también tener cerca transporte público. Si desea consultar más sobre este tema, visite www.abcmicasa.com.co